Por iniciativa de la CETERA llevaría adelante el gremio de los docentes del SUTE aquí en Mendoza un paro de 72 horas, es decir, los tres días de la semana que viene que eran días hábiles. Viernes, jueves y viernes. Exacto, 6, 7 y 8. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto es lo que dice el SUTE. Bueno, en Mendoza, al igual que en el resto del país, no va a haber clases el 6, 7 y 8. 6, 7 específicamente por el paro nacional docente convocado por CETERA y por otras federaciones de docentes a nivel nacional. Por las reivindicaciones centrales de la docencia en todo el país. Por un lado, la cuestión salarial que es gravísima, la desigualdad que hay entre las provincias producto del cierre de la paritaria nacional. Esa sería la principal consigna de este paro nacional, la reapertura de la paritaria nacional salarial docente cerrada por el presidente Macri por decreto, que ha generado que los salarios docentes de Argentina estén entre los más bajos del mundo. Pero además contra el ajuste en el presupuesto educativo, que es tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que nosotros estamos enfrentando con la campaña Más para Educación y que en Mendoza, como en el resto del país, son escuelas que se canen a pedazos, son las meriendas que el gobierno está negociando ahora con los proveedores y que está recortando, son los problemas de infraestructura, es la reforma educativa que viene enfrentando las escuelas, la secundaria 2030, el diseño curricular en primaria. Todos esos elementos en común los vamos a estar enfrentando en este paro de 48 horas más el paro internacional de mujeres del 8. Y va a haber seguramente una acción a la tarde del día miércoles 6, que vamos a estar convocando con Fadiun, con Sadov y con otras organizaciones aquí en la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!